Oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron un cargamento de fármacos que ingresó al país irregularmente. El cumplimiento tuvo lugar durante la revisión de un vehículo en el puesto del kilómetro 35 de Huaycara, en Golfito, el cual procedía de la frontera con Panamá. Se trató de 4.425 pastillas con valor aproximado a los 4.220.000 colones. Los medicamentos eran transportados por una costarricense de apellido Valverde, quien no logró presentar la debida documentación que comprobara los debidos permisos sanitarios y pago de tributos. Es por ello que, en coordinación con la Oficina del Ministerio de Salud de Golfito, los medicamentos fueron decomisados. Este caso constituye la primera incautación de fármacos del 2021 que realiza la Policía de Fronteras.